bienvenidos amigos a la serie de vídeos de mister bloguero ahorita ya está cayendo la noche como ustedes pueden ver y se aprecia mejor porque ya tienen los lugares las luces encendidas y esto lo bonito de venir a caminar en la noche que es la diferencia del día porque encienden todos los hoteles todos los restaurantes las luces y se puede apreciar mejor vamos a hacer un recorrido y a ver qué tomas hacemos para todos ustedes y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, espero les haya gustado este video, por favor, recuerden, suscríbanse, denme su like y nos vemos en un próximo video.